¿Me oye, Pablo? Ya sabéis por dónde voy, ¿eh? Es que no me quiero poner nervios. ¿Más qué cosa? Es posible, Pablo. ¿Me está escuchando Pablo? Pablo, ¿es posible que estemos teniendo estos problemas y estos cambios raros porque estén manejando ya el cable gordo? Oh. Pablo ha hecho así. Pablo ha levantado el pulgar. Oh, que en su lenguaje... ¡Sí, joder! Tenemos... Vamos a hacer una cosa con esto. Tenemos preparada la cabecera que hicimos para el cable gordo hace dos años que te dije, Alex, por si alguna vez hacemos cable gordo, móntame el cable gordo sobre un rap. Pero que haya cable gordo significa que va a haber todo tipo de complicaciones técnicas. Sí. O sea... Aquí va a ser peor, pero en España va a ser mejor. Hemos ido para atrás aquí, pero... Pablo, ¿puedes meter el cable en sí y hacemos que lo conectamos ahora? Hacemos una ceremonia. ¿Sabéis, no? Mete un cable falso, porque ya está conectado. Mete un cable que tengas por ahí. Y entonces, que Pablo ponga... Ponemos el cable gordo, Pablo entra con el cable gordo y ponemos un conseguido. Que entre Pablo con el cable gordo. Claro. Pero que entre muy contento. Que te lo conecte... Como él nunca ha estado en su vida. Pero que te lo conecte a ti. Como para mezclar la técnica con la comedia. Puedes entrar Pablo dando saltos y como victoreando. Bueno, tampoco le pidas mucho a Pablo que es lacónico. No, pero... Pero es que este es su momento. Pero un momento, un momento. Pero ¿y quién? Ah, vale, vale. Hay sustitutos, vale. Vale. Koki, cuando entre Pablo... Pablo, me oye Pablo. Cuidado que... Que le conecte el cable. Que te dé el cable a ti. Y tú vas como que te electrocutas con la técnica. Comedia y técnica unidas. Ahora es como cuando salen los toros por... Cuidado, eh. Cuidado. Va a entrar Pablo con el cable gordo, se lo conecta Ignatius y tú pones la música del cable gordo y empezamos que esto va a ser... Y luego lo quitamos porque es peor. Luego vamos a quitarlo. Uy, 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 uy. Estoy nervioso, eh. Todo esto, lo bien que estará quedando esto en la radio, eh. Esto es panico. Mira, mira, mira. Ay, se me olvidó que había puesto esta, eh. Que está de puta madre esta, eh. El cable. Ahí está. ¡Pablo con el cable! Cuidado, bajalo. Ojo, le da el cable. Conétalo, coné... Échalo ahí, Pablo. Pero míralo, esto es lo más contento que le he estado en su vida. Pablo, Pablo, espera, Pablo, no te vayas. Ven un momento aquí, ven un momento aquí. Pablo, y la emoción. Pablo, ponte aquí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lleva lag? El delay, el delay. No tengo ni idea. ¿Lo puedes arreglar? Porque es que despista mucho. Se puede arreglar porque si no... Voy más allá. Si no se puede arreglar, podemos volver al cable normal. Claro. Si toda la gente ya lo prefiere. Volver no podemos volver. Y arreglar... Volver no podemos volver. Pero tú no puedes, aunque aquí se grabe en HD, tú no puedes luego en tu programilla que tendrás edición de vídeo en el Windows Video. ¿No le puedes ponerlo en SD por tu polla? En el Movie Maker. La gente que no vea en YouTube no va a pensar que somos menos tontos de lo que somos. Vale, o sea que tú... Yo es que no he entendido el chiste. ¿La voz que lleva aquí? Ah, vale, vale. Claro, claro, perfecto. Ah, no, está de puta madre. Pablo, vale, pues luego lo pensamos. Pero si sigue así, igual hemos dado 10 minutos de cable gordo y luego lo volvemos a quitar. Después de 5 años esperando. Pero perdóname, otra cosa, Pablo. ¿Por qué no se ve verde? Porque antes se veía verde. Mira, está verde. Y luego miro ahí y no está verde. En el vídeo sí se ve. En el vídeo sí se ve. ¿Puedes quitarle también el verde? ¿Lo puedo quitar ahora? No. En el vídeo después. Vuelva a trabajar mejor. Un aplauso para Pablo. Gracias, Pablo. Desde Albacete. La llegada del cable gordo parecía que iba a ser ya el paraíso y ha traído más problemas. Ha traído más problemas. O sea, esto es una metáfora perfecta del progreso. Del progreso. Claro. Ha sido como cuando les llevaron el tren allí a los indios en Estados Unidos. Claro. Todo el mundo pensaba que iba a ser la solución y les vino mal. Fue peor para ellos. Hostia. Vale, pues ¿qué hacemos? Yo tenía los monólogos pero ya lo haré mañana o yo no lo haré. Venga, veis. Nadie se lo cree, David. Que sí, joder, mira. Hace teatrillos, hombre. Mira. Está hecho, está hecho. Está hecho o no. Pero ¿ves ahí un chiste? Sí, lo veo. ¿Ves ahí un chiste? Esa es la táctica con David. Y ves una ovación también escrita, ¿no? Que estaba… Vale, hoy ha sido el primer programa con cable gordo. Ya veremos si lo mantenemos o no pero por lo pronto estamos muy contentos de que estéis aquí. Esto es la vida moderna. 2019. Un aplauso para Alex, con que Pablo… Se va verde. ¡Ale, nada de ver! ¡Ale, nada de ver! ¡So sweet!